El mundo es una bola de agua y tierra Y somos como polvitos y chiquitos como la arena Y en este mundo grandote Vivimos sobre la tierra Y en ella hay aves y flores Y frutas Y cosas bellas El mundo es una bola de agua y tierra El mundo es una bola de agua y tierra Y somos como polvitos y chiquitos como la arena Y somos como polvitos y chiquitos como la arena Pero de cuanto hay de hermoso Y crece en nuestra tierra Somos lo más bueno y bello Lo más bueno que hay en ella El mundo es una bola de agua y tierra El mundo es una bola de agua y tierra Y somos como polvitos y chiquitos como la arena Y somos como polvitos y chiquitos como la arena Las aves van por el viento Las tierras van por la selva Y el hombre y su pensamiento gobierna toda la tierra. El mundo es una bola de agua y tierra, el mundo es una bola de agua y tierra. Y somos como polvitos y chiquitos como la arena, luchar diario por la vida, es muy sana competencia. Es mirar con buenos ojos, porque el hombre siempre crezca. El mundo es una bola de agua y tierra, el mundo es una bola de agua y tierra. Y somos como polvitos y chiquitos como la arena, y somos como polvitos y chiquitos como la arena.